Descansa la cabecita, déjala caer Deja caer la cabeza Ahora descansa aquí la cabeza Y descansa la cabecita, déjala caer para acá Vamos a hacer esta acá Descansa acá Ahora descansa aquí la cabecita Y descansa la cabecita Descansa la cabecita, déjala caer así parada Con una bolita Un poco de pesca Descansa la cabeza, déjala caer Con una florita Y descansa la cabecita Descansa la cabeza Gracias por ver el video